Es una historia muy divertida, Mari. Me animaste. Oh, mira, ¿qué es eso? Creo que dejó la puerta abierta. Veamos qué hay dentro. Vaya, ¿pero qué es eso? Parece que es una caja fuerte. Chelsea, mira, hay algo dibujado ahí. Abramos una. No, esperen, no hagan eso. ¿Qué está pasando, Mari? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Nunca he estado aquí. Miren esto, tenemos cajas fuertes. Voy a abrir una. Me pregunto qué hay dentro. ¡Pop-it, genial! Vaya, qué suerte. Eso es seguro. Qué extraño. Huelen diferente. Creo que es mermelada. Eso es. ¿En serio? No puede ser. Estoy 100% segura. Qué delicioso. Nosotras también queremos probar. Lo siento, chicas, pero son míos. Son tan dulces. No he probado nada mejor. Te comiste todo tan rápido. Podrías dejarnos un poco al menos. Oye, mira, a Emma le queda otro. Mari, creo que es nuestra oportunidad. No, esta vez. Quédense atrás. No se acerquen a mi comida. Bueno, Mari, entonces abre tu caja fuerte. Estoy lista. Veamos qué hay dentro. Mientras no veo nada, intentaré averiguarlo. Es algo resbaloso y frío. Oh, no lo puedo creer. Son gusanos vivos. Mamá, se están moviendo. Oye, bótenlos. Son horribles. Mi mano está paralizada por el miedo. Todos están encima mío. Pesantilla. Quítalos, por favor. Vaya, eso fue incómodo. Creo que sé cómo arreglar las cosas. No te preocupes, Chelsea. Esta aspiradora ayudará a recogerlos. Creo que dejaste uno. ¡Mari es un gusano! ¡Oh, qué horrible! Oye, me estás aspirando los labios. Lo siento, solo quería limpiar el gusano. Chelsea, ¿qué te pasó? Tus labios están enormes. Creo que deberíamos enseñarte una pequeña lección por burlarte de tus amigas. Oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste? ¡Qué asco! Ahora tengo que lavarme la boca con jabón. Deja de molestarme. Mejor abre tu caja fuerte. Casi lo olvido. Veamos qué hay dentro. Vaya, es una especie de poción. Se ve muy inusual. Hay que probarla. Seguro que será mágico. El sabor no es muy bueno. Espero que el efecto me sorprenda. Tengo una sensación muy extraña. Algo me está pasando. Me estoy disminuyendo. ¡Ayuda! Chelsea, no entiendo nada. ¿Me oyen? Estoy aquí. ¡Ayuda! No te preocupes, Clarissa. Te llevaré a la mesa. Eres tan pequeña. Te ves tan bonita. Quédate aquí. Será más cómodo. Hola, nena. Juguemos un poco. ¡Au! ¿Por qué me mordiste el dedo? No quería hacerte nada malo. ¡Te lo mereces! No me empujes más. Clarissa, me has enfadado. Te voy a dar una lección. ¿Quieres conocer a tu nuevo amigo? Espero que te guste. ¿Es un gusano? ¿Crees que podrá vencerme? Oh, eso fue un golpe fuerte. Vas a perder. Toma esto. Y ahora mis patadas. Un último golpe. ¡Listo! ¡Lo logré! Vaya, estoy orgullosa de nuestra amiga. Salió genial. ¡Qué gran salto! Creo que he vuelto a la normalidad. ¡Fue genial! Esta vez quiero ser la primera. Espero que haya algo delicioso. ¡Es un batido Mars! ¡Genial! Es incluso mejor que esa poción mágica. No entiendo por qué no sale nada. Primero tienes que abrir la botella. ¡Oh, exacto! Lo olvidé. ¿Qué haría sin ti, Mari? ¿Puedes invitarme un poco? Sí, por supuesto. Oh, que no. Estaba bromeando. ¡Delicioso! ¡Genial! Ojalá pudiera probarlo también. Pero podría vengarme. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Basta! Derramaste todo mi batido. ¿Cómo pudiste? Debiste compartir conmigo. Chelsea, es tu turno. Ok. ¡Oh, qué pesadilla! ¡Miren lo que tengo! ¡Es un pescado crudo! ¡Odio el pescado! ¡Aléjalo de nosotros! ¡Apesta! ¡Vamos, cómelo rápido! ¡Oh! Honestamente, no tengo muchas ganas de comerlo. Lástima que no hay salida. Ya he terminado. No puedo más. ¡Cabá! No, Chelsea, tienes que comerlo todo. ¿Qué? ¿Te comiste el pescado entero? ¿Cómo es posible? Se ve asqueroso. Ya he terminado. Oye, no me tires el hueso. Mari, deja de reírte y abre tu caja. Está bien lo que tú digas. Hay un dulce aquí. ¿Y por qué se lo ayuno? No lo sé. También me parece extraño. Creo que voy a probarlo. Mmm, delicioso. Pero solo fue un bocado. Es un caramelo muy extraño. Bueno, voy a terminármelo. ¿Pero qué es eso? Tu cara está llena de caramelos. ¡Vaya! Y mis manos también. Es un dulce mágico. ¡Genial! Miren, salen caramelos otra vez. ¿Puedo probar? ¡Qué delicioso! ¡Oh, siento algo! ¡También crecieron en mi cuerpo! ¡Felicidades! Ahora siempre podemos comer dulces. Tal vez tú quieres también, Chelsea. No. No, qué asco. Es mi turno de abrir primera. Creo que hay algo sabroso. ¡Oh, es un iPhone! ¡Qué buena suerte! ¡No esperaba esto! ¡Vaya genial! ¿Quieres que te ayude a tomar selfies divertidos? ¡Oh, ya estás arruinando mis fotos! ¡Dame tu teléfono! ¿Por qué juegan como niñas? ¡Denme el teléfono ya! Voy a jugar. ¡Oh, qué interesante! ¡Me encantan estos juegos! ¡Son tan entretenidos! ¡Devuélveme el teléfono ahora! ¡Qué han hecho! ¡Se va a romper! ¡Oh, eso fue muy incómodo! Chelsea tenía razón. No se ve muy bien. Aquí tienes tu teléfono. ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¿Qué hicieron? ¡Está roto! ¿Cómo pudieron? No se los voy a perdonar. No sabemos nada. Todo fue de casualidad. Pero tengo que abrir mi caja. ¿Escuchan ese sonido extraño? Me pregunto qué es. No entiendo. No hay nada. ¡Es una rana! Clarissa, está sentada en tu cabeza. Esto no es muy agradable. ¡Sáquenla de aquí! Creo que me deshice de ella. No, todavía sigue aquí. ¡Es tu rana! ¡Llévatela! ¡Oh! ¡Es toda resbaladiza! ¿Qué has hecho, Chelsea? ¡Qué asco! ¡Cógele a Clarissa! Creo que no debemos tenerle miedo. ¡Miren lo linda que es! ¿Qué pasa si le doy un beso? De repente sale un príncipe. ¿De verdad vas a hacerlo? ¡Ya lo hice! ¡Y parece que me equivoqué! ¡Clarissa besó a la rana! Sugiero que olvide todo lo malo. Averigüemos qué me espera a mí. No entiendo. ¿Qué es esto? ¡Es un sombrero! ¿Saben qué hacer con él? ¿No? Descúbrelo tú misma. ¡Oh, no! Tengo malas noticias, Clarissa. Tu rana ha desaparecido. O más bien, se ha convertido en chocolate. ¡Vaya! ¡Se ve delicioso! ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Lástima que la rana fuera tan pequeña! ¡Hay que convertir todas las cosas en chocolate! ¡Por ejemplo, mi teléfono roto! ¡Ya no lo necesito! ¡Vaya! ¡Funcionó! ¡Miren esto! ¡Pruébalo! ¡Te va a encantar! Tienes razón. ¡Me encanta el chocolate! ¿Por qué no te pones el sombrero? Tal vez no sea una mala idea. Hay que probarlo. ¡Chelsea! ¡Mira lo que le pasó a Mari! ¡Se ha vuelto de chocolate! Hay que probar un poco. Creo que no le importará. ¿Estás loca? ¡Es el dedo de Mari! ¡Devuélvelo ahora mismo! Bueno, como digas. He descubierto una forma de traerla de vuelta. Solo tienes que quitarle el sombrero. ¿Qué pasó? No recuerdo nada. No importa. Abramos nuestras cajas fuertes. Bien, voy a empezar. Siento que me espera algo delicioso. No me equivoqué. Hay un tarro entero de Nutella. Ya quiero probarlo. Adiós, Tapa. Ya no la necesito. Oye, ¿podrías tener más cuidado? Mari, cuidado. Me diste en la cara. Lo siento. No puedo controlarme mientras sostengo una lata de Nutella en mis manos. Miren lo deliciosa que es. Oye, ¿qué haces aquí, Clarisa? Vete. Pasta de chocolate. Gracias por invitarme, Mari. Fue un accidente. Voy a comerme todo sola. Mírala. Parece un cerdito. Ya me comí casi todo. Oh, no. Parece que mi mano está atascada. Eres tan torpe. Ayúdenme. No puedo hacerlo sin ustedes. De acuerdo. Aquí vamos. Agárrate fuerte. Vamos, Clarisa. Tira más fuerte. ¡Lo logramos! Oh, aquí tenemos un poco de Nutella. Genial. Estoy bien. Gracias por ayudarme. ¿Te ves un poco sucia? Más chocolate. Genial. Tengo que comerlo. Y ustedes dos abran sus cajas. Tiene un olor muy extraño. Oh, no. Es queso con mojo. Sabía que no me gustaría el contenido de la caja. ¿Y qué hago con esto? Voy a vomitar. Lo siento, Chelsea, pero tienes que comerlo. Déjame ayudarte. ¿Qué has hecho? Es asqueroso. Mi vida nunca más será la misma. El queso dejará su marca apestosa en mí. Pobrecita. Lo logré. Me alegro por ti. Solo quedo en mi caja. Abrámosla. Parece que es un portal. ¡Guau! ¡Qué bonito vestido! ¿Lo compró? Parece que no tengo tanto dinero. Una chica como tú no necesita vestidos caros, pero tengo un montón de dinero yo y sí lo gastaré en este elegante vestido. ¡Aquí está! ¡Muchas gracias! ¡Feliz estancia, pequeña! ¿Qué? Lo siento, señorita. ¿Qué? ¡Vaya! ¿Es para mí? ¿Ese montón de dinero? No tan rápido. ¡Venga conmigo! ¡Hurra! ¡Voy a ser rica! ¿De qué está hablando? Debo seguirla. ¡Deténganse! Antes de seguir adelante deben cubrirse los ojos. ¡Ahora no vemos nada! ¡Mila, cuidado! ¡El muro! ¿Dónde estamos? ¡Miren! ¡Comienza una cuenta regresiva! ¡Eso significa que les ganaré a todos en los concursos! ¡Perdedores! ¡Solo tengo que caminar por el tronco! Parece que no fue tan fácil. Aún así, creo que puedo hacerlo. ¡Un gran paso! ¡Vaya! ¡Qué incómodo! ¡Qué bonito! ¡Qué color! Tengo que salir de aquí. Y cambiarme mis pantalones. ¡Hurra! ¡Lo logré! ¡Oh, Dios mío! ¡Alex! ¡Qué alegría! ¡Ahora es mi turno! ¡Hay que ir muy despacio! ¡Y mantener bien el equilibrio! ¡Uy! ¡Esto es muy inestable! ¡Lo estoy logrando! ¡Vaya! ¡Creo que me enganché! ¡Ah! Aún así, creo que puedo arrastrarme. ¡No! ¡No puedo! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esto es mucho más cómodo! ¡Felicidades, Vita! Entonces, ¿cómo puedo caminar sobre ese tronco? ¡Ya sé! ¡Lo tengo! ¡Le haré un pequeño ajuste a los tacones de mis zapatos! ¡Bingo! ¡Ahora son zapatos de aguja muy fina! ¡Muy bien afilados! ¡Seguramente con estos no me caeré! ¡Vaya! ¡Lo está haciendo muy bien! ¡Queda el último paso! ¡Ya voy! ¡Lo logré! ¡Ahora es tu turno, Lily! ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡También tengo tacones! Es cierto que son para el cabello, pero si los pongo en mis zapatos de ballet, seré exactamente como Mila. ¡Ahora estoy lista para pasar la prueba! ¡Funciona! ¡Lily, ten cuidado! ¡Oh, no! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Oh, lo lograste! ¡Genial! ¡Vamos a la siguiente ronda! ¡Oh, ahora dónde estamos! ¡Parece la siguiente prueba! ¿Qué debemos hacer? ¡Oh, casi en el blanco! ¡Es una pesadilla! ¡Ayuda! Tranquilos, amigos. Me ocuparé de estas bolas. Miren cómo se esquivar. ¡Sigan mi ejemplo! ¡Vita, ten cuidado! ¡No veo nada! ¿Dónde están mis gafas? ¡Ya sé qué hacer! ¡Es hora de bailar! ¡Con esa actitud, ninguna bola me atrapará! ¿Qué debo hacer? ¡Esquivo como puedo! ¡Lo estás haciendo muy bien, Mila! ¡Sí, es verdad, Alex! ¡Tú lo haces genial! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Ven aquí! ¡Esquivando a la derecha! ¡Buen trabajo! ¡Eso estuvo bien! ¡Lo he logrado perfectamente! ¡Aquí están mis gafas! ¡Y se ha acabado el tiempo! ¡Qué bien! ¡Ni una mancha en ti! ¡Pero yo estoy lleno de pintura! ¡Qué susto! ¡Y ahora otra pintura! ¡Ahora estoy lleno de azul! ¡Nunca me lavaré! ¿Qué hice para merecer esto? ¡No! ¡Mira! ¡Alex también está afuera! ¡Qué pesadilla! ¡Parece que estamos en una nueva ronda! ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Se está moviendo! ¡Por supuesto se está moviendo! ¡Son larvas! ¡Pero para ganar hay que comerlas todas! ¡Estoy lista! ¡Si Lily puede, entonces yo también! ¡Determinación en la mirada y actitud seria! ¡Aquí va! ¡Mi receta para ganar! ¡Lo importante es no parar! ¡Imaginar que solo estoy comiendo un Esquik y no larvas! ¡Bueno! ¡Vita y Lily casi han terminado! ¡Qué hacer! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una sensación! ¡Como si algo me hiciera cosquillas en la espalda! ¡Baila, Vita! ¡Pronto descubrirás que en tu plato han llegado nuevas larvas! ¡No puede ser! ¡Pero yo me lo había comido todo! ¡Fuiste tú! ¡No te vas a librar de esto! ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué? ¡Soy la que tiene más! ¡Entonces perdí! ¡Oh no! ¡La pintura! ¡Ayuda! ¡Pero quiero continuar la prueba! ¡Eso no es todo! ¿Y ahora qué sigue? ¡Otra ronda parece! ¡Y creo que sé qué es lo que va a pasar ahora! ¡Pelea! ¡No voy a perder! ¡Créeme, Mila! ¡Aquí tienes! ¡Vaya! ¡Eso fue un gran golpe! ¡Buenas noches, Lily! ¡Gané! ¡Hurrá! ¡No! ¡No tan rápido! ¡Celebraste muy temprano! ¡Esta pelea debe alcanzar un nuevo nivel de karate! ¡Y allí voy! ¡¿Qué?! ¡Muy bien! ¡Que gané la más fuerte! ¡Toma! ¡Vamos, Lily! ¡No puedes vencerme con los ojos cerrados! ¡Aquí tienes! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece una fatality! ¡Me han dado! ¡Oh no! ¡Me voy! ¡Gané! ¡No puedo creerlo! ¡Y aquí está tu premio! ¡Mi premio! ¡Dámelo! ¡Por fin podré comprar este vestido que me encanta! ¡Oh! ¡Aquí está el dinero! ¡Quiero ese vestido! ¡Espera un segundo! ¡Eso es! ¡Le queda muy bien! ¡Le sienta simplemente impecable! ¡He soñado con esto toda mi vida! ¡Eso fue realmente colorido! ¡Y los nuevos desafíos están muy cerca! ¡Que gane el más fuerte! ¡Nos vemos en Parada!